Villahermosa, Tabasco, 7 de noviembre de 2012. Por unanimidad de votos, la 60 legislatura emitió exhorto a la Secretaría de Educación de Tabasco, a su Consejo Estatal, al Sistema de Bibliotecas Escolares y a la Coordinación Estatal de Padres de Familia, para que promuevan e instrumenten acciones de fomento a la lectura en el seno familiar y concretar la campaña a 20 minutos de lectura diaria entre maestros y alumnos y de padres a hijos. También recomendó a dichas autoridades y al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura y al Instituto Estatal de Cultura, establecer el Programa de Fomento a la Lectura y Promoción del Libro e incrementar en las escuelas públicas y privadas los programas de lectura literaria y diversas culturas. El dictamen prevé que la Comisión de Cultura y la Comisión de Educación del H. Congreso de la Unión, de continuidad al Programa Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura.